Bien, nosotros entendemos que con relación a esa respuesta que le diera la magistrada Miriam Germán Brito a la población, diríamos, y al mismo procurador, diciendo que no guarda rencor en su corazón y que no va a dañar su alma con eso, entiendo que es una respuesta muy sabia de parte de ella porque eso envuelve en sí una situación de que ella no guarda ese rencor, pero también entiendo que ella debe cumplir con el marco de la ley y la constitución, tal como le dijo el presidente Luis Abinader, de que ella era independiente y debía cumplir con la constitución y la ley. Entiendo que si el procurador cometió cualquier acto de corrupción o si lo cometió cualquier otro funcionario del pasado gobierno, entonces la justicia debe proceder en contra de esas personas, porque aquí nadie está por encima de la ley, ni los que pasaron, ni los que están, ni los que van a venir. Entiendo que nada se debe tomar a pecho ni personal, creo que la justicia es un renglón independiente y su gestión debe marcarse en el respeto, en lo que establece la norma, en el marco jurídico. De modo que nosotros como dominicanos esperamos que sea una gestión independiente, honesta, a los fines de que la justicia verdaderamente sea independiente, ¿verdad? Y que se encamine a que la sociedad se conduzca por camino de paz, de concordia, porque ese es el fin, el fin, digamos, de la justicia, ¿eh? Digamos, hacer los trabajos correspondientes para mantener la paz, la armonía social. De modo que lo personal se debe descartar, todo en el marco jurídico. Lo primero yo entiendo que el presidente de la república ha cumplido su promesa, cumplió lo prometido. Decir, no tanto a Miriam Germán, que tiene una trayectoria moral y académica sobrada, también a su acompañante, la procuradora Junto, Jenny Beremis. Lo que yo no creo es que ella debió adelantarse, manifestándole al pueblo dominicano y al mundo que ella no va a guardar rencor y entendemos nosotros que no va a actuar con reestabilizaciones políticas, porque entendemos que ella no lo va a hacer. No lo va a hacer porque por eso el presidente de la república la ha designado, por sus lotes morales y sus condiciones académicas, ambas.